Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seis con treinta y ocho, gracias a nuestra querida audiencia. Estamos ya listos para comenzar con el comentario, con nuestro editorial del día de hoy. Cerrando una semana, mañana agradable cielo que se está despejando. Se ve el Cotopaxi hacia el sur. Gracias a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión digital. Estamos con algún problema en la señal de radio que lo estamos solucionando. Es un problema técnico que ya lo están revisando nuestros técnicos de acá de la estación. Estamos todo ok en cambio en la transmisión digital. Gracias a quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Casi mil personas ya enlazadas con nosotros en vivo a esta hora de la mañana. E igualmente pues a nuestra audiencia, cerca de cuatrocientos internautas conectados en nuestra transmisión de Facebook. Nuestra fanpage de Facebook que la encuentran en el sitio Radio Sonorama. La fanpage se llama Radio Sonorama en Facebook. Allí ustedes nos pueden ubicar y obviamente tienen la posibilidad de escucharnos y de mirarnos. También estamos transmitiendo ya a través de mis cuentas personales. Buenos días a quienes se conectan a través de la transmisión en Instagram. Gracias por aquello. Mi cuenta personal Fabricio Guión Bajo Vela. Ahí ustedes pueden escuchar este comentario. E igualmente a quienes se conectan a través del TikTok. Mi cuenta personal es Fabricio Vela V. Es mi cuenta de TikTok. Facebook enlazados ya poco a poco para poder justamente llevar adelante el comentario de la jornada del día de hoy. Un abrazo para Sofi Cruz que está en sintonía. Efectivamente me dice, mejor escucho por Facebook porque no se entiende bien por la radio. Hay un problema ahí técnico que sale de nuestras manos. Ya lo están revisando, como digo, en la señal de radio. Pero tienen obviamente las posibilidades que brinda la tecnología, ¿no? La fanpage de Facebook, el canal de YouTube, nuestra aplicación totalmente gratuita. Nuestra app de radio Sonorama para que ustedes puedan escucharnos, ¿no? En www.sonorama.com.es. Linda gráfica desde el sur que me envía Sofi Cruz. Mi colega Iván Morales también le envió un abrazo a la distancia. Bueno, a ver, entremos en materia. ¿Qué les parece? ¿Quieren que entra en materia? ¿Cómo cerramos la semana? Cuando el país necesita mayor transparencia, mayor transparencia, resulta que las autoridades o guardan silencio o dicen una cosa y luego les toca recular y tratar de justificar o explicar. El país necesita la verdad. El país necesita conocer la verdad. Por muy cliché que pueda sonar lo que digo, cuando uno dice el país necesita un baño de verdad, bueno, eso es lo ideal. Este país nunca ha logrado en serio recibir ese baño de verdad. Este país a lo largo de los años ha demandado transparencia, ha demandado sinceridad, ha demandado certezas sobre la manera como se gobierna, sobre la relación de la política y de los políticos. Este país a lo largo de los años ha demandado transparencia, no lo ha conseguido, no lo ha conseguido, no lo ha conseguido nunca. No nos engañemos, no es que antes tuvimos una justicia independiente, nunca la hemos tenido, perdónenme, pero con todo respeto para los buenos funcionarios de la función judicial que sí los hay. Porque sí los hay, no todo es malo, ni todos son malos. Pero está claro que el poder político permanentemente ha metido sus manos en la administración de justicia. Una administración de justicia que lamentablemente ha sucumbido frente a ese poder político. No han sido suficientes las reformas constitucionales, las reformas legales, las consultas populares, los referéndums, etc. No, no han sido suficientes. Permanentemente los políticos le han metido la mano a la justicia a lo largo de 43 años de vida democrática de este país. Aquí no ha habido solución, aquí las consultas populares, los referéndums o las reformas políticas han servido para acomodarlas al poder político de turno, así de simple. Y el país no ha logrado que las cosas cambien. Y las cosas no cambian ni van a cambiar si los gobernantes, si sus autoridades, no administran un mínimo de sinceridad. Y aquí la pregunta de Cajón va dirigida directamente al señor presidente de la República. Señor presidente, usted tuvo conocimiento de esta investigación que llevó adelante la Policía Nacional sobre un caso de narcotráfico en la provincia de Manaví, fruto de lo cual se hizo un seguimiento sobre su cuñado, el economista Danilo Carrera Druet, y el señor Rubén Chérez. ¿Tuvo conocimiento el jefe de Estado? Esa es la pregunta que debe ser contestada inmediatamente por el presidente. O sea, ya en este momento, el presidente debería responder con video, con audio, con comunicado, de cualquier forma. Pero aquí ha habido un señalamiento directo de legisladores que han estado cercanos al presidente de la República. Que el presidente de la Comisión de Fiscalización, y que además lidera e integra este colectivo llamado Frente Parlamentario de Anticorrupción, es un parlamentario cercano al presidente de la República. Creo que todos hemos sido testigos de aquello, pero es el asambleísta Fernando Villavicencio y los integrantes del Frente Parlamentario de Anticorrupción que citan que el presidente de la República sí conocía de esta investigación. Diario El Universo dice, Frente Parlamentario de Anticorrupción concluye que el presidente de la República, Guillermo Lazo, conocía de la investigación sobre la presidencia de la mafia albanesa. Aquí ya no estamos hablando de una aseveración de un sector o de sectores políticos de oposición al jefe de Estado. No estamos hablando de sectores que son considerados por aquellos que defienden al gobierno como golpistas o desestabilizadores. Estamos hablando de legisladores que se han presentado como cercanos al Ejecutivo. Dice la nota, el presidente de la República, Guillermo Lazo, conocía de la investigación desarrollada por la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional respecto de la mafia albanesa en el país, pero no se sabe qué acciones desarrolló él tras ser advertido del documento. Esa es la conclusión a la que llegó un informe de investigación desarrollado por el Frente Parlamentario de Anticorrupción de la Asamblea Nacional, que además sostiene que la estructura de corrupción en las empresas públicas del Estado es de larga data, no tengo dudas de eso, por si acaso, que la red se integró en el gobierno de Rafael Correa, traspasó el de Lenín Moreno y continuó en el actual régimen. Aproximadamente unos 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa, Lenín Moreno, lo que podemos decir que estas estructuras de corrupción son de larga data y que hasta la fecha el gobierno de Guillermo Lazo no ha logrado expulsarlas del sector público, sostuvo el legislador Fernando Villavicencio. Aclaró que en ese informe no se nombra al presidente Guillermo Lazo sobre posibles nexos con el narcotráfico, pero que en dicha investigación aparecen el cuñado del presidente, Danilo Carrera Drubet, y varios funcionarios de su gobierno, pero que Carrera no está relacionado al tema de drogas, sino por gestionar cargos públicos, reuniones y contratos con funcionarios del gobierno, en contubernio con Rubén Chérez. En la página 74 del informe, que será entregado a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Justicia de la Asamblea, se señala que con fecha 26 de enero del 2023, una fuente humana tomó contacto con el asambleísta Villavicencio, quien informó de la presencia de grupos de delincuencia transnacional de origen albanés, que envían droga desde puertos ecuatorianos hacia Centroamérica, Norteamérica y Europa, y que operarían en varias provincias del país bajo la fachada de empresas bananeras y pesqueras. Asimismo, supo manifestarle que sobre esto ya existió una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de Manta, a la que se denominó León de Troya, pero que esta investigación que constaba de tres ejes de seguimiento, vigilancia y escuchas telefónicas, fue archivada porque se investigaba Rubén Chérez, amigo personal de Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario. Ojo que esto es grave. Lo que dice el informe es grave. Dice que la investigación fue archivada porque se investigaba Rubén Chérez. Esto es grave y tiene que ser respondido por el Ejecutivo, por el Presidente de la República. Amigo personal de Danilo Carrera, cuñado del primer mandatario, dice la nota. La fuente también supo indicar que esta información, tanto lo concerniente al trabajo de las unidades de inteligencia y antidrogas de la Policía Nacional, como las escuchas progresivas y reportes de seguimiento, así como la que reposa en unidad de lucha contra el crimen organizado, número uno de Manta, a cargo del fiscal titular de la investigación, Rubén Banta Zambrano, la tiene en su poder el exasambleísta Fernando Valda Flores, que a decir de la fuente humana habría intentado chantajear al presidente Guillermo Lazo con publicar dicha información a cambio de supuestos beneficios en una visita al Palacio de Calondelet. Según esto, el exasambleísta Fernando Valda pretendió chantajear al presidente de la República. Hago, abro ahí un paréntesis. Estas cosas, por ejemplo, deberían ser denunciadas públicamente, ¿no les parece? Si viene un actor político, tomando como referencia esto, si viene un actor político que va a Carondelet y pretende chantajear al presidente, lo mínimo que debe haber hecho el Ejecutivo es denunciarlo públicamente. Lo mínimo. Esto nos venimos a enterar a propósito de esto. Según esto, ya, según la fuente humana que a su vez le dijo al señor Villavicencio, el señor Valda habría intentado chantajear al presidente de la República. Con fecha 31 de enero del 2023, hace tres semanas, a las 14.15, el asambleísta Fernando Villavicencio, en compañía del exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica Galo Robalino, sostuvieron una reunión en Carondelet con el presidente Lazo. Villavicencio le indicó a Lazo sobre la documentación entregada por la Fuente Humana el 26 de enero del 2023, donde explicaba la participación de las personas sujetas a investigación del caso denominado León de Troya. Villavicencio comentó que el temario abordado en esta reunión no fue agradable para el primer mandatario, por lo que su reacción fue determinante al responder de esta investigación previa a León de Troya, yo ya tenía conocimiento. Lazo se lo dijo. Según Villavicencio, Lazo se lo dijo. De esta investigación previa a León de Troya, yo ya tenía conocimiento. Y que anteriormente el activista político Fernando Valda ya se lo había comentado, y que su silencio, el de Valda, se podría mantener a cambio de otorgamiento de puestos, cargos en la administración pública de la función ejecutiva. ¡Qué horror! Increíble, ¿no? Y resulta que esta gente nos da a ratos lecciones de moral o nos pretende dar lecciones de moral. No lo digo yo por si acaso, lo dice el documento. Sustito por asambleístas. Voy a repetir esta parte porque esta parte me parece súper clave. El presidente dijo de esta investigación previa a León de Troya, yo ya tenía conocimiento y que anteriormente el activista político Fernando Valda ya se lo había comentado y que su silencio, el de Valda, se podría mantener a cambio del otorgamiento de puestos, cargos en la administración pública de la función ejecutiva, lo que mereció la respuesta del presidente de la República de trasladar a la Fiscalía General del Estado dicho acto extorsivo de Fernando Valda. Abro paréntesis allí. Presidente Lazo, ¿por qué no trasladó esa denuncia a la Fiscalía? Perdóneme, pues. Si viene un actor político que le quiere chantajear y le está pidiendo canongías y le está pidiendo cargos públicos, lo lógico es que usted, usted, denuncie públicamente y vaya a la Fiscalía. ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no hacen nada? No lo hicieron. Creo que ninguno de nosotros sabía este detalle. Villavicencio además sostuvo que el 7 de julio del 2021 el presidente Lazo ya había sido informado del caso León de Troya por parte del Teniente Coronel José Luis de Razo y la excomandante de la Policía Nacional Tanya Varela, pero aseguró que la máxima autoridad de la policía de esa época utilizó ese caso para involucrar injustamente a otros generales en un supuesto caso de narcotráfico para sacarlos del mando y permitir que un oficial hacienda en referencia al esposo de la general Tanya Varela quien fue nombrada comandante general de la policía en el gobierno de Lenín Moreno y que como tal fue ratificada al inicio del gobierno de Guillermo Lazo. Todo eso que acabo de leer que es un resumen que publica a diario El Universo sobre el contenido de este informe del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción yo creo que le da otro giro a este tema. El presidente Lazo le debe una respuesta al país al país le debe una respuesta directa y contundente porque aquí se asegura que el presidente sí conoció de este informe policial de esta investigación policial que hay un montón de interrogantes que hizo el presidente luego de conocer el contenido del informe fue él quien dispuso el archivo fue el que le dispuso a la policía que a su vez le pide a la fiscalía el archivo cuál fue la actitud del presidente al conocer que la investigación incluía a su cuñado y a Rubén Chérez cuál es la relación del presidente Lazo con el señor Chérez porque esa es otra pregunta lógica que uno se puede hacer en esas circunstancias cuál fue el alcance o los alcances que tuvo en sus atribuciones la entonces comandante general de la policía Tanya Varela a qué generales de la policía perjudicaron para favorecer al esposo de la general o general Tanya Varela estoy recogiendo lo que dice el documento y de lo que acabo de leer por supuesto que surgen una serie de interrogantes que tienen que ser respondidas ya en los últimos las últimas 24 horas la asambleista Fernando Villavicencio había adelantado estos temas escuchemos un extracto de lo que dijo el asambleista Villavicencio le dijo ayer ecuavisa me parece que la entrevista fue con el colega Lenin Artiera ya había adelantado parte del contenido del documento que señala que el presidente sabía de la investigación León de Troya Julio del 2021 a menos de dos meses de haberse posesionado el presidente Guillermo Lazo recibió en su despacho a la comandante general de policía Tanya Varela y al jefe de investigación de este caso León de Troya el coronel José Luis Erazo así es y el coronel Erazo le informó al presidente de la república sobre esta investigación en la que aparecía los albaneses el señor Rubén Chérez y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera reitero en esta investigación porque yo he conversado con los oficiales no aparece vinculado directamente el presidente Guillermo Lazo pero sí conocía y luego porque es mi obligación como legislador compatriota es decir, la verdad en enero de este año en una reunión con el presidente Guillermo Lazo en el palacio el propio presidente me comentó que él conoció de este caso Eso le dijo ayer el asambleista Villavicencio a Ecoavisa en esta entrevista con contacto directo y luego en la asamblea nacional cuando hace la presentación del informe esto fue lo que ratificó el asambleista Villavicencio escuchemos La información precisa es que el día 7 de julio al mediodía aproximadamente fue recibido fue recibida la comandante general de policía Tania Varela y el coronel Erazo por el presidente Guillermo Lazo en Carondelet y el coronel Erazo informó del contenido del caso León de Troya donde aparece vinculado Rubén Chérez y también el cuñado del presidente Guillermo Lazo yo le visité al presidente Guillermo Lazo el 31 de enero y le dije presidente usted le recibió al coronel Erazo y a la general Varela y me confirmó que fue así es decir el presidente conocía el caso ¿Qué acciones hizo? Eso yo no sé el presidente tiene que decirle al país pero cuando usted conversó con él ¿Qué le dijo? Dijo que era un caso que estaba siendo utilizado por la general Varela que el presidente le dijo que era un caso que estaba siendo utilizado por la general Varela la general Varela que como digo fue comandante general de la policía y que salió de ese cargo en medio de cuestionamientos a su gestión Yo suscribo lo que dijo Fernando de Villavicencio en la última parte presidente le debo una respuesta al país lo ratifico Vamos a profundizar este tema ya mismo con la asambleísta Sofía Sánchez con quien vamos a conversar en minutos ¿La tenemos presencial o telemáticamente a la asambleísta Sánchez? ¿Ah? No, no, no entiendo Ya, ok telemáticamente la tenemos conectada Una cosa adicional Gracias doctora Rocío por este aporte Hay un tema adicional en esto y tiene que ver con dos nombres de generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce Los nombres de ambos generales seguramente muchos lo habrán lo habrán escuchado haciendo un ejercicio de memoria trasladándonos a septiembre del año pasado cuando luego de la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de María Belén Bernal Otavalo hubo una presentación del señor presidente de la república a través de la cual dispuso no pidió dispuso públicamente la desvinculación de ambos generales en el contexto en el contexto justamente de las reacciones posteriores al femicidio de María Belén Bernal en el informe bueno Giovanni Ponce se desembayaba como director general de seguridad ciudadana y orden público cuando ocurrió el femicidio de Bernal nunca fue desvinculado pero varios uniformados informaron al asambleísta Villavicencio que algunos generales entre ellos Ponce habrían utilizado el informe del denominado caso Gran Padrino para mantenerse en sus cargos Ponce fue director nacional antidrogas cuando se realizó la investigación sobre la mafia albanesa Rubén Chérez y Danilo Carrera pero abruptamente fue suspendida la investigación conocida como León de Troya esto va a ser importante y ya lo vamos a comentar con la asambleísta Sofía Sánchez si es que es verdad que ambos generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce no fueron removidos luego de la disposición del presidente y con relación a este tema del caso León de Troya y del caso Gran Padrino como se lo conoce el día de hoy lo vamos a profundizar ya mismo pero solamente para concluir una vez más el silencio fortalece el rumor el presidente el presidente el presidente Lazo tiene la obligación de darle una respuesta al país sobre lo que se está diciendo pero una respuesta contundente una respuesta con una explicación pormenorizada sobre todas las dudas que se generan a esta hora en torno a su actuación sobre una investigación de un caso de narcotráfico investigación que abarcó también a su cuñado y a un hombre que está claro ha sido muy poderoso señor Chierrez ha sido un hombre muy poderoso tan poderoso que hasta pide hojas de vida a empresarios para posicionarlos como ministros de estado la operación en la pierna no le va a impedir al presidente dar una respuesta al país y esto tiene que ser ya el país necesita saber la verdad y adicionalmente saber por qué no se tomaron acciones posteriores veamos qué pasa y cómo cómo reaccionamos cómo reacciona la opinión pública en el curso de la jornada del día de hoy estas cosas hay que decirlas y el único que puede brindar una explicación a esto es el presidente lo demás obviamente cae en el terreno de la subjetividad es el presidente el que tiene que explicarle al país ojalá que lo haga 7 con 12 en la mañana primera plana todas las noticias todas las voces de la subjetividad de la subjetividad de la subjetividad la subjetividad